Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Dolos cari! ¡Me cago en todo! Es que he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca criatura? No te lo habrás traído a casa, ¿no? ¿Por qué ocho apellidos vascos? Porque el panameño tiene una gran sensibilidad y una conexión con el cine español. No sé, es la madre patria... Hay algo con lo que el público panameño se relaciona inmediatamente con el cine español. De hecho, en los últimos tres años, dos de las películas que han ganado el premio al público han sido españolas. Así es que sentíamos que era lógico. Y además nos visita el productor de la película, Álvaro Agustín, que es una persona importantísima dentro del cine español y del cine mundial. y que va a estar acompañándonos durante la proyección de la película. Así que estamos contentísimos.